Amor, no lleras más mi vida, amor rebelde de ojos claros, amor que amas a escondidas, escapándole al calendario. Amor, no lleras más mi vida, con tus misterios, con tus enfados, amor recuerda que yo te amo, amor, amor de ti yo quiero ser. Soy, soy, arena del desierto, voy, voy, volando con el viento, soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo, voy, voy, con mi piel y mi aliento, voy, cercando tu cintura, él, las tardes tan oscuras, que solíamos amarnos solamente y olvidarás. Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, ven, de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo. Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, ven, de lo que hoy siento, son cosas que oculté por miedo. ¡Acuesta! Amor, no lleras más mi vida, amor siempre, amor tan trano, amor que amas, con poesía. Amor, amor, amor de ti yo quiero ser, soy, soy, arena del desierto, voy, voy, volando con el viento, soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo, voy, voy, con mi piel y mi aliento, voy, estoy, sacando tu cintura, él, las tardes tan oscuras, que solíamos amarnos solamente y olvidarás. Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte, ven, ven, de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo. Ven, 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 que quiero amarte, ven, 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 que quiero hablarte, ven, ven, de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo. Ven, 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 ven